Llega hacia el rato, no llega a mar, a gozar, sigue bailando, contenta en mi paraíso, y revelando milagros en cada rato. En el rato, 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 con lo que te quiero tanto, y siempre me enamorando en canto. Con lo que te ay voters, colorados en el rato, en el rato, en el rato, ¡Exact! ¡Exact! ¡Wow! ¡Exact! ¡Exact!